¡Suscríbete al canal! 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 Mucho cuidado porque, híjole, puede ser peligroso si no lo sabes hacer bien, ¿verdad? Deben de quedar tres y tres, ¿vale? Yo lo estoy haciendo así poquito a poquito, pero tú puedes tener un cinturón, puedes adaptarte una cinta, una fajita, ¿sí? Pero de tal manera, pues, que no se vaya a ver porque si no, pues, se echa a perder el efecto, ¿verdad? Ahí estamos, aquí estamos, deben de quedar tres y tres, tu saco que sea amplio, ¿sí? Ahí está, mira, ¿sí? Puedes llegar así, bien empoderado, con un saco elegante, que te veas guapetón, ¿sí? Ajá, que sea amplio, cómodo para ti Y al momento que llegas, pues, buenas tardes, ¿me permiten abrirme mi saco? Como no, muchas gracias, qué amables Es que está haciendo como que un poco de calor Y ahí está, mira Cuidas, que sea hasta aquí, no Así, que no se vea la orilla Muy bien Y enseguida, pues, ya que tienes tú Defecto, acá Ahora sí viene la presentación Buenas tardes a todos Asegurado, nos estáis viendo, pero últimamente el clima está por allá Basta hay que hacer Qué bonito, ¿verdad? Quedó fabuloso Muchas gracias por tu atención Estamos aquí para ti Yo desde aquí y ustedes desde allá Lo recuerda Este ha sido un año para aprender Lejos de que haya sido un año de confinamiento Ha sido para aprender Porque ensayamos, aprendimos Y lo más importante, a ver Que seguimos en contacto Doctor Pandita para ti, con mucho cariño Este taller de paraguas para ti Porque algunos ya no paraguas Muchas gracias mis amigos, mis hermanos Gracias por estar en este taller Muchas gracias por estar conmigo Por seguirnos viendo en este gran grupo De Paya Hermanos Les envío un abrazo Que los quiero mucho, que los adoro No cabaría, pero Los quiero mucho, los amo Y ya los extrañaba, cuídense mucho Recuerda siempre ser feliz Aunque las cosas estén color de hormiga Te mando un abrazo Muy fuerte Tamaño oso panda Doctor Pandita para ti Come brutas y verduras Ya los extrañaba, cuídense mucho ¿Puedo hacer que los adoro Lejos de que los adoro Gracias por estar en este taller